Bueno, seguimos, seguimos con la música. Que no decaiga la música. ¿Yo me voy o qué? No. Déjame, retiro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La vida La quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin Me sirve Mi viaje No me da Mi viaje No me da Piensa En mi Si tienes canas de morar Piensa En mi Ya ves Que Reñero Tu imagen Para La boca Que siendo tan niña Me enseño a besar Piensa en mi Cuando llores Cuando llores También Piensa en mi Por Si No 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 No